Se acabó el sueño de la generación dorada. Chile quedó fuera del Mundial de Rusia después de caer inapelablemente por 3 a 0 ante el poderoso Brasil. Pisi asumió la responsabilidad y anuncia que no seguirá al mando de La Roja, mientras la esposa de Claudio Bravo dijo que había jugadores que no entrenaban por las borracheras. Vecinos de La Legua denuncian tres noches seguidas de infernales palaceras. Piden la intervención de la policía para poder vivir en paz con sus familias. ¿Cómo le va? Bienvenidos a medianoche. Comenzamos inmediatamente con el comentario triste deportivo de esta jornada. Desafortunadamente tenemos que hablar de un Chile que ha quedado fuera de la posibilidad de ir a Rusia y lo vamos a tener que ir por la tele. Estamos en el estudio con Pablo Ramón para que nos comente todo lo que ha ocurrido durante esta jornada. Pablo, noche triste, noche amarga. No se sabe cómo llevar esto. Terrible. Felipe León, quizás la noche más amarga en la historia del fútbol chileno por las expectativas que habían en esta selección, la Generación Dorada, un equipo que debía haber llegado al Mundial de Rusia 2018, pero la incapacidad de nuestro técnico, de Juan Antonio Pizzi, no lo hizo así posible. Y luego de esta derrota por 3 a 0 frente a la selección brasileña, se nos escapa el sueño de Rusia 2018. Ya estamos revisando imágenes del compromiso, comenzando con este tiro libre de Dani Alves que no controla de buena manera el capitán Claudio Bravo. Y aparece Paulinho, el jugador de Barcelona, para convertir el 1 a 0 que colocaba las dudas sobre esta selección chilena que se lanzaba al ataque para poder empatar el compromiso. Y justamente en eso, tirados atrás, aparece este gran pase de Neymar para Gabriel Jesús, compañero de Claudio Bravo en el Manchester City, quien convertía el 2 a 0. A esa altura, servía un tanto de Chile, el 2 a 1, para poder clasificar al repechaje del Mundial de Rusia 2018. Pero cuando Claudio Bravo estaba buscando el cabezazo en una pelota parada, aparece este contragolpe liderado por Gabriel Jesús, y el 3 a 0 definitivo, que sepultó cualquier tipo de sueño que pudiese tener a esa altura la selección chilena de clasificar al Mundial de Rusia 2018. Termina una época brillante, una generación mágica que nos dio grandes triunfos y alegrías, pero lamentablemente esta eliminación de la Copa del Mundo de Rusia 2018 se pierde por culpa del técnico, por culpa de Juan Antonio Pizzi, un personaje que no supo convencer a los jugadores de su idea de juego, no tuvo una jerarquía que merece un técnico de una selección nacional, y eso se notó en cada partido. Está bien, alcanzó para ser campeón de la Copa América Centenario, pero de ahí en más, Juan Antonio Pizzi no logró innovar en esta selección, no logró renovar el equipo, ni tampoco transformarse en una selección impredecible, y por lo tanto, cuando una escuadra se convierte en un equipo predecible, los rivales ya saben cómo tienen que jugar, y todos los rivales en Sudamérica ya sabían cómo tenían que jugarle a esta selección chilena. Esta eliminación, quedar fuera del camino de Rusia 2018, no se pierde ahora en Brasil, en Sao Paulo, se perdió en otros partidos claves, como lo fue frente a Paraguay, acá en Santiago, y frente a Bolivia en La Paz. Un equipo sin idea de juego, y justamente en base a eso, nada más tenía que hacer el técnico que dar un paso al costado, y descartarse como un técnico que pueda permanecer al mando de esta selección nacional. Quedan muchas dudas, quedan muchas interrogantes que se van a ir descubriendo con el correr de los días, y también polémicas de un camarín quebrado, sensible y tenso, y eso también se vio graficado en el entretiempo de este partido, cuando Neymar y Charles Aránguiz tuvieron un fuerte encontrón en camarines, que incluso tuvo que significar que muchos compañeros llegaran a separarlos, y esa sería también una de las razones por las que no siguió en el segundo tiempo el jugador del Bayern Leverkusen. Muchas cosas que analizar Felipe León desde el punto de vista del hincha, desde el punto de vista técnico, futbolístico y también psicológico. Sí, te quiero debatir un punto en partido. A ver, vamos. Yo no le atribuiría toda la responsabilidad a Juan Antonio Pizze, si bien él se la atribuye y la toma, porque también es parte de su cargo, asumir la responsabilidad frente a todo un grupo, claramente estamos de acuerdo en que Juan Antonio Pizze no tuvo unas buenas decisiones en los últimos encuentros de La Roja, pero yo creo que aquí podríamos coincidir en que también hay algunos jugadores de la selección que también han tenido algunos rendimientos disímiles en los encuentros que han sido decisivos para la selección. Hablando en particular, por ejemplo, de la fecha pasada frente a Bolivia, frente a Paraguay, hay que decir que hay jugadores que estuvieron también con la cabeza en otro lado, que no estuvieron en el partido, que también fueron parte de la situación que estamos viendo ahora. Si bien no se cocina todo en nuestros últimos cuatro encuentros, sí fueron partidos decisivos justamente para definir los puntos necesarios para ir al Mundial. Yo creo que, mira, está bien. Entiendo que hubo jugadores que no estuvieron a la altura en varios partidos. Ahora, específicamente contra Paraguay, Brasil y Bolivia, hay muchos jugadores que estaban recién volviendo de la pretemporada, o estaban recién acostumbrándose al ritmo de una nueva temporada en sus equipos. Pero mira, yo te digo una cosa, si la selección lograba clasificar hoy en Brasil al Mundial de Rusia, independientemente del resultado, me parece que era puro mérito de los jugadores. Y hubiese sido heroico con la cantidad de bajas que había el día de hoy. Y por lo mismo me parece que fue una sencilla estupidez lo de Juan Antonio Pizzi de no haber nominado a Marcelo Díaz, teniendo en cuenta la suspensión de Arturo Vidal, la baja del Gato Silva a último minuto, Charles Arangui jugando a un 50%. O sea, bajo cualquier punto de vista, Marcelo Díaz perfectamente podría haber sido titular hoy día. No digo que la historia haya sido distinta, pero son detalles que uno va evidenciando y se va dando cuenta que quizás son decisiones del entrenador que se plaman en la cancha y en base a eso, finalmente no se obtienen triunfos o los resultados que hubiesen permitido una clasificación al Mundial de Rusia. Oye, un entreparecesis grande de todo esto, va a llorar un poquito sobre la leche derramada, pero los puntos que le otorga el TAS a Perú, tras una acusación, una denuncia hecha por Chile, por la Federación Chilena, termina finalmente entregándole los puntos necesarios para justamente pasarnos en la tabla de posiciones y también quedar por suelo en nosotros, digamos, en la clasificación. Van al repechaje a verlo con Nueva Zelanda, pero finalmente es súper irónico que nuestro reclamo es lo que finalmente termina dando el visto bueno a ellos para poder ir a pelear, por lo menos la posibilidad del Mundial ahora. Mira, toma el puñal que tienes ahí para que te lo peguen en el pecho. Voy inmediatamente a una despedida. Vamos a ver la tabla de posiciones. Así quedó la tabla de ubicaciones, camino a Rusia 2018, Brasil ya hace cinco fechas, había asegurado el primer lugar de esta eliminatoria y clasificado al Mundial. Segundo Uruguay, que estaba listo, y acá, bueno, tercero Argentina, que gracias a su victoria en Ecuador logra clasificar de forma directa a Rusia 2018. Colombia logra un empate infartante frente a Perú, que entra también en el quinto lugar, va al repechaje, y jugando para el lado. Colombia-Perú en Lima, jugando para el lado. Sí, 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 se notó demasiado. Sabían que los dos estaban clasificando al Mundial. Y bueno, Chile, por diferencia de goles, queda afuera y Paraguay no supo ganarle a Venezuela como local y tampoco pierde, también pierde sus chances de poder llegar al Mundial de Rusia 2018. Bueno, ahí está la estadística. Perú, si no le devuelve el punto el TAS, los puntos el TAS, queda por debajo de nosotros por puntos. Tal cual. ¿Sabes qué es lo más dramático de todo esto, Felipe León? Que ahora, bueno, estamos tristes, estamos golpeados, es difícil, pero yo creo que lo más complicado va a ser cuando comience el Mundial y nos demos cuenta que no estamos ahí, que no estamos ni cerca, que descendimos, que no existimos en el Mundial de Fútbol. ¿Habíamos querido tanto protagonismo en los últimos Mundiales? ¿Habíamos estado en la cita de Importante, Copa Confederación, los últimos Mundiales? Ni hablar. Eso sí que iba a ser doloroso. Mira, tenemos una recopilación de reacciones de lo que ha sucedido el día de hoy en Sao Paulo, también en Santiago, lo que pasó con Juan Antonio Pizzi, su renuncia a la Roja y también lo que señaló la esposa de Claudio Bravo respecto a unos jugadores que por borrachera no entrenaban en la selección. Lo vemos y al regreso lo comentamos. El taso final en el Allianz Park de Sao Paulo y se sellaba el fin del sueño de la Roja de llegar a Rusia 2018. Momento para las evaluaciones, reproches, agradecimientos y también desahogos. Carla Pardo, esposa de Claudio Bravo, lanzó la bomba en Instagram. Agradeció al capitán, a todos quienes mojaron la camiseta por la selección, pero también tuvo opinión para aquellos, textual, que no entrenaban de la borrachera que llevaban, sugiriendo que, a quien le quepa el sombrero, que se lo ponga y deje de andar llorando. Polémica tras conocerse la suerte de la Roja, que sella para algunos también el fin de una era. Uno de esos, por sus dichos, podría ser Arturo Vidal, quien directamente anunció hace algunas semanas su retiro de la selección. De todos modos, el rey Arturo lloró la derrota de la selección en las redes. Tras ganar junto a la selección la Copa América Centenario, la China Cup y llegar a la final de las Confederaciones, Juan Antonio Pizzi asumió su responsabilidad tras la goleada sufrida ante Brasil, que significó no clasificar al Mundial y también junto con eso anticipó su futuro. Asumo como máximo responsable esta situación, soy el entrenador. Con respecto al futuro, mi contrato finaliza en esta situación. Me parece que si bien es una responsabilidad y una decisión de los directores, a nivel personal me descarto. Punto final de Pizzi como técnico de Chile que la calle comparte. Plaza Italia desfilaron cientos de hinchas que tristes analizaron la derrota, aunque también no hubo minutos para los agradecimientos. Esperábamos, aunque sea el repechaje, pero no alcanzamos nada. Triste, se les perdió la identidad del juego, la llegada de Pizzi, creo que el principal responsable de esto. Una frustración tremenda, lamentablemente, porque, bueno, se hizo lo que se pudo, pero lamentablemente perdimos. Igual me voy con cabeza en alto porque tuvimos como varios años ya alegría con Chile. Esta selección es una selección de dorada. Selección de oro que ahora todo Chile llora. Habrá que esperar para ver si es Qatar 2022, la próxima parada mundial de la Roja Adulta. Es difícil porque entendiendo con la calidad de jugadores que tenía esta selección, la generación dorada, la mejor época de jugadores de la selección de todos los tiempos, no lograr clasificar el mundial me parece que es el mayor fracaso de la historia del fútbol chileno. Con la calidad de jugadores que había, con el material que existía en este equipo para poder avanzar a una Copa del Mundo. Y el culpable de no poder llevarlos al mundial, claro, los jugadores tienen cierta culpabilidad, pero el principal culpable es Juan Antonio Pizzi. No supo imprimirle un sello a este plantel que lo pudiera permanecer en el tiempo y gracias a eso poder avanzar al mundial de Rusia de la misión. Oye, ¿qué cambió entre la Copa Confederaciones y las clasificatorias? Pues que los resultados definitivamente son demasiado distintos lo que ocurrió en un torneo y lo que ocurrió en el otro. No cambió nada. No cambió nada. Ah, se mató como... Ese problema de esta selección que desde la Copa América Centenario a las eliminatorias no cambió nada. Entonces Pizzi no supo renovar el plantel, innovarlo y darle un toque de... que fuera un equipo impredecible para que los demás no supieran cómo jugarle a la selección. ¿No te gustaron ninguna de las incorporaciones que hizo Juan Antonio Pizzi? ¿No es? Estamos hablando de Pulgar, por ejemplo, José Pedro Fonsalía... Mira, José Pedro Fonsalía fue el... Te diría que... Yo no al principio. Uno de los dos mejores de Chile en la Copa América Centenario. Mira lo que te digo. Efectivamente, sí. Pero fue solamente eso. Fue solamente eso. Y ahora, específicamente en el partido, yo no entiendo su incorporación. No, de verdad, de verdad que no la entiendo. Porque si quería un volante de corte como lo tenía pensado en un principio, Chapita entra por la baja del Gato Silva. Y ahí Chalazalangui se ocupa el lugar del Gato Silva también. Entonces, estos cambios a última hora, una improvisación que al final no tenía ninguna línea clara, solamente habla de que no hubo planificación de esto. No hubo trabajo real. O sea, tú me puedes decir Pizzi trabaja, ya ven, trabaja. Pero trabajo real, que sirva la cancha, que los jugadores no entienden y que lo pueden implementar, no hubo. No hubo. Y como dicen muchas personas sobre Juan Antonio Pizzi, me parece que se encargó de administrar un plantel más allá que dirigirlo técnicamente. Es duro, es duro poder decirlo de esa forma. La verdad que yo pongo en duda que no haya trabajado, obviamente, probablemente, no hizo lo que correspondía puntualmente para cada partido. ¿Pero sabes cómo se trata eso? En jugadas preparadas. ¿En las pelotas paradas? Sí, en las pelotas paradas. En las pelotas paradas no se veía gran trabajo. No hubo ninguna jugada preparada de Chile. Yo no vi ninguna. No vi ninguna. Bueno, pero si hablábamos de técnicos trabajadores, hay que nombrar a Ricardo Gareca y... Déjame decir la primera palabra. Impresionante implacable. Dos palabras. Impresionante implacable. De verdad, porque lo de Perú es increíble. luchando de ir atrás, remando siempre de ir atrás, despertaron y revivieron justamente por los puntos que devuelve el TAS frente al partido por Bolivia y de ahí en adelante Perú lo supo aprovechar de la mejor forma posible y hace mucho rato que Perú venía jugando muy bien y que bien en lo personal yo creo que Paolo Guerrero frente a los colombianos y los cafeteros clasifican de forma directa Rusia 2018 mientras que Perú va al repechaje y después de casi 40 años podría regresar a un mundial de fútbol. Pura felicidad en esa cancha. Sí, porque seamos sinceros en Nueva Zelanda el rival. Sí, en Nueva Zelanda el rival del repechaje. Eso comentaba también con algunas personas acá a través de redes sociales principalmente que me decían oye, pero si Perú todavía tiene que luchar al repechaje pero Nueva Zelanda la calidad de ese equipo está muy por debajo de lo que son incluso Bolivia o Venezuela que son los últimos de la tabla de clasificatorias. Vamos al Defensores del Chaco de Asunción donde Paraguay necesitaba un triunfo para clasificar a Rusia 2018 y clasificar de forma directa pero no fue capaz de derrotar a Venezuela como local después de los triunfos impresionantes que tuvo como visita en las últimas dos fechas frente a Chile frente a Colombia en su casa no pudo derrotar a la ya eliminada selección venezolana que ahora no engañarse porque estaba eliminada viene jugando muy bien hace rato este equipo de Rafael Dudamel que no va a hacer sufrir bastante en las eliminatorias para Qatar 2022 en definitiva fue triunfo 1 a 0 de la selección venezolana ya veremos cuando quedaban 6 minutos para terminar el partido después de esta pelota que falla José Solomón Rondón la oportunidad que tendría Venezuela la que sellarían el triunfo por 1 a 0 y Paraguay mira Paraguay que estaba séptimo devastado solamente ganar y bueno estas eliminatorias son tan duras son dificilísimas son dificilísimas todos celebramos este triunfo de Venezuela ahí aparece Yang y Herrera pero bueno a esta altura ya no nos servía mucho porque Perú estaba empatando con Colombia y ahí estábamos quedando fuera acá nos servía que ganara Venezuela y que ganara Colombia faltó solamente un gol de los colombianos pero bueno el fin de semana estaba viendo los grupos que juegan por ejemplo en Europa selecciones como Alemania como Italia etcétera oye Macedonia Litz Tennis Time o sea vamos con lo siguiente eso no es una vergüenza es así ya estábamos en el centenario de Montevideo todos decíamos acá minuto 24 del primer tiempo una jugada por el sector izquierdo de los bolivianos que termina en autogol uruguayo de Gastón Silva y los bolivianos estaban colocándose arriba en la cuenta 1 a 0 frente a Uruguay en el centenario de Montevideo pero hay que decir una cosa este partido para mi no existió porque no tenía ninguna incidencia intrascendente no influía en nada en el destino de la selección chilena para poder llegar al Mundial de Rusia 2018 y no le costó justamente mucho a los charrugas lograr equiparar las acciones acá aparece Martín Cáceres a los 39 minutos del primer tiempo para colocar el empate transitorio y posteriormente Edinson Cavani luego de este pase de Gastón Silva solo solo en el área chica cabecea el balón y ya daban vuelta el marcador los charrugas que tenían un carnaval armado en el centenario de Montevideo ya virtualmente clasificados en la fecha pasada acá solamente querían ratificarlo Lucho Suárez convirtiendo el 3 a 1 ya en la segunda fracción sin mayores problemas y el partido estaba finalizando y aparece nuevamente Lucho Suárez con un poquito de ayuda de Carlos Lamp el portero altiplánico y bueno como se nota cuando está en estado de gracia de donde sea entra todo y sobre el final un autogol de Diego Godín que mucho no iba a importar para la victoria 4 a 2 de Uruguay frente a Bolívar los charrugas vuelven a un mundial en Rusia de 2018 Messi más 10 decían en todo noticias de Argentina así titulaban por lo menos lo que había ocurrido ahí frente a Ecuador notable mucho se le criticó mira San Paolo estaba con buzo blanco lo viste ¿no? después cuando hacen el gol Ecuador se cambia el buzo y se lo pone azul son de daño son cábalas son cábalas y acá lo celebrábamos todos este gol ecuatoriano que nos ayudaba mucho mucho mientras estábamos empatando 0 a 0 frente a la selección brasileña cuando recién corrían segundos del primer tiempo pero mira 12 minutos del primer tiempo bastante ayuda de la defensa ecuatoriana la cachetilla con el borde externo Lionel Messi viene el empate a esa altura transitorio de los trascendinos y mira acá la displicencia de la defensa ecuatoriana bueno y ahora el bombazo de Messi es otra cosa pero ya ya estaban dando vuelta el marcador los argentinos celebraban tanto que se que destinaron todas sus plegarias a Messi y vaya que le que le respondió de gran manera impresionante lo de Messi y en el segundo tiempo 17 minutos Lionel Messi que con estos tres goles se convierte en el máximo goleador histórico de las clasificaturas sudamericanas con 21 anotaciones junto al uruguayo Luis Suárez y Argentina que sufrió y bastante va de forma directa al mundial de Rusia 2018 claro la colonia argentina en Chile es bastante grande y se celebró también acá lo vivió de forma intensa porque comenzaron perdiendo con la anotación de Ecuador pero a medida que fue apareciendo Lionel Messi surgieron los cánticos la alegría y la celebración escuchemos declaraciones de los felices trascendinos en nuestro país ¿qué te pareció el partido? la verdad espectacular mira tengo mi corazón pero está a mí muchas posiciones como se llama la verdad que estoy orgulloso de ser argentino y se lo dedico para toda esta gente acá que va a poner al pueblo argentino ¿qué te pareció el partido? estuvo es muy emocionante la verdad que tengo muchos nervios porque tenía un miedo de quedar afuera pero bueno queremos que estén todos así que esperemos que Chile también esté así podemos así podemos con Chile ¿has sufrido mucho durante los primeros minutos cuando Ecuador se adelantó en el marcador? sí me cagué de miedo me cagué de miedo pero somos argentinas así que siempre tenemos esperanza ahí está ya lo vieron las declaraciones de los argentinos felices muchos se doblaron de los chilenos al igual que peruanos y brasileños en esta fecha pero bueno es parte de es parte de no hay nada que hacer ahí contra eso la pregunta del odio me van a odiar en la casa me van a odiar en todos lados pero la pregunta hay que hacerla porque es válida en estos momentos ¿se acaba la generación dorada de jugo chileno o no? la generación tal como está ahora ya no va a seguir siendo la misma de cara a las próximas eliminatorias hay jugadores que ya cumplieron un ciclo y no van a estar presentes hay intenciones de erradicarse también Claudio Braudo dice que se va a tomar un tiempo Arturo Díaz señaló que el partido frente a Paraguay en definitiva fue el último suyo en la selección y no van a seguir todos se acaba la generación dorada ese sueño mágico que nos dio tantas alegrías en la última década que terrible Pablo Rami ya a pasar el trago con lo que se pueda muchas gracias por el estado con nosotros en medianoche bien nosotros vamos a seguir con otro tema inmediatamente nos relajamos nos sacamos un poquito la mala vibra del encuentro vamos a otro tema temas nacionales pasaron todo el fin de semana largo sin poder salir de sus casas sin dormir tampoco los vecinos de la población La Ligua denuncian haber vivido 72 horas aterrados en medio de ráfagas de disparos piden a la autoridad una intervención policial más efectiva son dos bandas para muchos el que acaba de pasar fue un fin de semana de descanso y relajo para decenas de vecinos de la población La Ligua Emergencia en cambio se convirtió en un verdadero infierno dicen prácticamente no poder salir de sus casas hace tres días las palaceras se han tomado cada rincón de esta emblemática población de la comuna de San Joaquín a 15 minutos del centro cívico de la capital los disparos resuenan con fuerza y a estos vecinos eso los tiene aterrados tanto es así que se atrevieron a publicar a través de internet su desesperación Esta es nuestra casa uno podría estar contento pero no lo estamos estamos con miedo porque están disparando La preocupación se expandió con fuerza en las redes algunos colmados por la situación decidieron dar la cara a través de publicaciones en Twitter y Youtube otros en tanto prefieren denunciar desde el anonimato absoluto por miedo a cualquier represalia Esta bala son las que llegaron a mi casa y tal como lo digo en el video esta entró en el dormitorio de mi nieto por suerte no estaba son las mismas bandas de siempre que todos saben quiénes son no vamos a decir nombres nada para no tener problemas pero ¿Ustedes más tienen miedo? Todos toda la población tiene miedo todo Para muchos lo vivido en las últimas 72 horas en La Legua no hace más que reafirmar lo vivido también por el líder de la parroquia San Cayetano Le comunicaron que lo matarían con un sicario esa fue la amenaza que recibió el párroco de La Legua Gerard Huiz Consecuencias por denunciar el narcotráfico y el constante uso de armas al interior de la población que este fin de semana habría dejado al menos dos heridos Parte de los resultados de las balaceras que hay en La Legua las balas vienen de allá del otro lado de este muro y han llegado a impactar las casas y atravesar las paredes en donde están las habitaciones de los vecinos Para muchos no es un misterio que todo se trata de rencillas entre bandas Los vecinos piden medidas Un plan que termine con noches durmiendo en el suelo o en carpas En definitiva una intervención policial más fuerte al interior de la población Por favor hagan algo Hagan algo Estamos con miedo Tenemos miedo En cualquier momento nos puede llegar una bala a nosotros Está en proceso de investigación todo este tipo de situaciones que se están cometiendo para que nosotros podamos investigar un poco más a fondo y llegar a la raíz de por qué se está produciendo esto hecho Soluciones urgentes son las que necesita la legua Población estigmatizada por unos pocos que hoy está contra el piso sin saber qué hacer ni esperar Como un felino ataca a su presa De esa forma un delincuente asaltó en compañía de sus cómplices a un turista extranjero en Iquique Los carabineros los observaban a través de las cámaras de seguridad y en segundos cambió la suerte de la pandilla de delincuentes Caminaba tranquilo por la calle y jamás pensó que estos tres hombres tenían malas intenciones Bastó la señal de uno de ellos para que el resto de la banda lo siguiera con un solo objetivo saltar sobre el turista de 65 años y golpearlos mientras estaba en el piso Amenazaban con elementos cortopunzantes como también elementos contundentes para sustraer distintas especies en este caso se les encontró infragantes en momentos que asaltaban a un ciudadano extranjero de nacionalidad australiana La víctima sin posibilidad de defenderse solo pudo zafarse del ataque cuando personal de civil de carabineros y una patrulla llegaron a la intersección de calle Tarapacá con Barros Arana en Iquique y lograron capturar a los agresores que resultaron ser tres ciudadanos peruanos Los tres integrantes de esta banda mantienen antecedentes algunos penales como otros también en situación irregular lo cual se está verificando con el organismo competente Dos mantienen residencia y uno está con situación irregular Los vecinos de la zona denuncian que tanto de día como de noche la delincuencia aparece De andar se puede andar pero después de las nueve de la noche ya hay peligro Los detenidos son los ciudadanos peruanos William Armey Ocaña de 30 años con antecedentes por amenazas con arma blanca y sus compatriotas Oscar Rosales Lázaro de 26 Wilfredo Varias Giraldo de 37 ambos sin antecedentes delictuales ¿Estás mucho tiempo en Iquique? Sí ¿A qué se dedica? Él trabaja ¿Usted es pareja de quién? De Oscar ¿Trabaja? ¿Alguna vez había participado en algún asunto? Nunca, jamás nunca ellos no ellos trabajan No se descarta que hayan participado en otros delitos similares No se puede mencionar que sea la primera vez no obstante se pueden relacionar con varios casos por el modo operandi que se mantiene en investigación Los detenidos fueron formalizados por robo con violencia El tribunal determinó que quedaran todos en prisión preventiva en la cárcel de alto auspicio Internacional El presidente de Cataluña firmó una declaración de independencia de la región pero suspendió sus efectos por un tiempo no determinado con el objetivo de abrir un diálogo con el gobierno español una proclamación ambigua que Madrid tildó de inadmisible En una confusa y tensa jornada el presidente de la Generalitat Catalana Carles Puigdemont proclamó la independencia de la región pero segundos después suspendió su implementación durante varias semanas para propiciar un diálogo con el gobierno español y alcanzar una solución de mutuo acuerdo Desde Madrid tildaron al líder catalán de no saber dónde están y hacia dónde va y dijeron que es inadmisible hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita El gobierno central convocó a un consejo de ministros extraordinario que se realizará el miércoles con el objetivo de analizar los próximos pasos a seguir y luego comparecer ante el Congreso Al menos 15 muertos y más de 200 desaparecidos dejan los incesantes incendios forestales al norte de California especialmente en la zona vitivinícola de la región El presidente Donald Trump decretó estado de desastre y de esta forma el gobierno federal liberó fondos que contribuirán en el combate de los 17 focos aún activos Unas 25 mil personas lograron evacuar sus hogares y 5 mil están refugiadas en albergues Según el último reporte las llamas que iniciaron el pasado domingo en la noche y se esparcieron por la fuerza del viento ya han consumido 46 mil 500 hectáreas A las tareas de combate del fuego se sumó el supertánker el avión cisterna más grande del mundo y que estuvo en los incendios que afectaron a Chile a principios de este año El Senado de Uruguay integró por primera vez a una legisladora transexual Se trata de la abogada Michelle Suárez de 33 años que este martes juró como la primera senadora transexual en la historia del país Es una conocida activista que ya prometió continuar defendiendo los derechos de la comunidad LGTB en Uruguay y esta no es la primera vez que hace historia porque en 2010 se convirtió en la primera persona transexual en obtener un título universitario Ahora su desafío es la aprobación de una ley de la cual es coautora que otorgue herramientas jurídicas de inclusión para la población trans del país El famoso productor de Hollywood y ganador de un Oscar Harvey Weinstein fue nuevamente acusado de abuso sexual Una actriz italiana y otras dos mujeres acusaron al productor de 65 años de obligarlas a tener sexo oral y completo Así se suman a la larga lista de mujeres que han denunciado al cineasta por la misma causa El caso fue destapado la semana pasada por la revista New Yorker que publicó un artículo en el que actrices como Angelina Jolie narran situaciones en las que Weinstein las acosó o agredió y otras a las que sacó de proyectos o persuadió para que no fueran contratadas luego de que intentara tener relaciones sexuales con ellas sin tener éxito La portavoz del productor negó las acusaciones pero su esposa con quien tiene dos hijas dijo a la revista People que lo dejaría aunque no usó la palabra divorcio Un sismo 6.3 grados Richter sacudió la zona norte del país El epicentro se localizó 38 kilómetros al suroeste de Putre El sismo de gran intensidad hizo que cientos tariqueños evacuar en sectores costeros ante un eventual tsunami El temblor fue acompañado de una veintena de réplicas que están siendo estudiadas por los sismólogos Desde este fuerte temblor se han registrado más de 20 réplicas en la zona norte La mayor parte de los terremotos que golpean nuestro país se originan en la zona de contacto de las placas Pero en este caso el sismo se originó a 70 kilómetros de profundidad lo que genera interrogantes entre los científicos No descansaré hasta encontrarlo De esta forma reaccionó la ciudadana colombiana que fue abandonada por un taxista cuando iba camino al hospital a dar a luz Sin embargo según la policía de investigaciones el feto estaba muerto dos días antes de que ocurrieran estos hechos en la comuna de Renca Por ello el taxista que aún no es localizado solo le correspondería una multa por no prestar ayuda a la mujer en estas circunstancias Al menos tres semanas durará el juicio oral en contra de Giuseppe Briganti único acusado por el doble homicidio en Valparaíso en 2015 Briganti es el único imputado como autor de la muerte de dos jóvenes que participaban en una marcha estudiantil en el centro de la ciudad puerto Aseguró que al tratar de defender a su padre tras el ataque de una turba sacó una de sus armas que tenía en su domicilio para luego realizar disparos al aire afirmó que nunca apuntó a hacer los manifestantes lo que la fiscalía desmiente con preditajes balísticos Bien a esta hora tenemos una temperatura de 7,9 grados hoy miércoles para Santiago se espera cielo nublado y chubascos aislados por la tarde con una máxima de 17 grados Valdivia tendrá cielo despejado y una máxima de 17 grados Bien un abrazo grande para todos que duerman muy bien muchas gracias por la sintonía que no nos vemos en el próximo en el próximo de la tarde ¡Gracias!